Música Vamos a empezar con la música para que se motive la banda El voto es... Otra cosa Vamos al huepa Bienvenidos a la bochomanía Dale, 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 dale Todos los chubilotes Niche Del celo que yo granizo En el piso se deshizo Toda la bochomanía Lo mejor que yo deshizo Echale para el golce ese La princes Ese gatitos Ese gatín Ese truco Ese truco, el truco, dale Toda la banda Toda la bochomanía Dale Ese barcos es vivo Porque no es TV Dale, 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 dale Todos los chubilotes ese Como dicen Nos vemos de paz Ni mucho menos son de guerra Solo vengo a apoyar Al chico de la música siquiera Sonido mucho aquí donde quiera Y en cara a tus sagrados Todos los poderosos De la cumbia Es Nelson Escobar Es Crapi Voy, voy, voy DJ Nando Ese famoso Olivares Poderoso Azteca Nexi Kid El J Romero Que para producción de Chispas Es Hermanos Pilar Loquito chicas poderosas La Yesi, la Yesi Esa shorty hate Y Lur Rivera La cámara chamfera Ale Virgen de Guadalupe Morena, madre mía Hoy te pedimos tu medición Proteguen en todos mis carnales Todos los chubiles Todos los chubiles Ese chivo El nudín Trosito El zapo Ese pipo Ese tripa Haybo, junio Chucky, pupeye Todos los chubilotes ese Dale, 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 dale Muchos nos odian Muchos nos quieren Pero crecimos así en la historia La organización más exclusiva De la Unión Americana Ah, chica, pongo Puro poderoso Pura poderosa Puro poderoso Échenle tanto El voto es Cuco, 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 cuco ¿Cómo dice? Como lo digo, Vicente Fernández Con dinero, sin dinero Mi saludo va primero Estas noches los desmadrosos Mayores Rece perguitas Rece flores Famosos Crampi Mendes Todos los California Hachia El Mocho Joel García El Mocho Porque fuimos a vos y seremos Y toda la Pi Mi corazón Venga para el Checo No hay tan sin flores Vamos a bailar Ale Es el Pigo y Jenny Y es el Día Meli Flores Es el Chino Flores Chalupa Es el Man de la Policía Mamadí Es Belinda Alexis Es Jonah De Tunis Ayaki Esa es Y es el Clásico Toda la B&B Todos los Cholotes Pitufos Los Cholas de Roach Esta noche la Queen de Baylor La gente de Queens Ale DJ Matián y Cochés Tomando Bota Chomilote Toda la Plota Es el Rudy Chipo Zampo Tripa Junior El Gai El Gai Ale Porque no somos Relejos Siempre los mejores Donde quiera Estaremos Organización peligrosos De la Cumbia Siempre Presa de Penebro Dice Peligroso El Lampago Venga para el Niño Leiva 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 A ver sonido Relápago Sonido Sniper Hasta ahí nomás Tomitas y caballeros Que bonito Que bonito Que tenemos